Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí seguimos en UFL. Y bueno, pues vamos a hacer un partidejos, vamos a hacer unos partidejos. A ver qué tal se me da. Muy bien. Vamos a aceptar el rival. Y así mismo. Vale, a ver si el rival acepta. Y empezamos. Vale, bueno, pues el rival lleva pocos partidejos, solo 5. Nosotros tampoco llevamos muchos, la beta abierta. Sí, es verdad que la beta cerrada llevaba más. Pero bueno, ya eran otros jugadores, ya estaba acostumbrado a cómo eran otros jugadores. Y también noto que el gameplay ha cambiado un poco, algunas cositas han cambiado, han mejorado algunas cositas. De la beta cerrada a la abierta. Está muy bien eso. Y la verdad que me parece genial. Porque todo lo que sea mejorar el juego, pues eso es positivo siempre, ¿no? Hora de partido. Si pestañeas, te lo vas a perder. Hoy nos encontramos en el Hedgenuspark, un estadio pequeño pero cómodo. Una delicia para los aficionados a este deporte. No se me ocurre un nombre que lo defina mejor. Hedgenuspark significa parque agradable en irlandés. Ni una nube en el cielo y el césped en perfectas condiciones. Yo diría que hoy nos espera un partidazo. Vamos a ver con qué sale hoy el equipo local. Salen con un 5-3-2. Es decir, mucha presencia en la línea defensiva para contener el ataque rival. Ahí me he equivocado. Bueno, buena conexión. Tenemos todas las rayitas verdes. Con lo cual me parece guay. ¡Ojo! ¡Buah! ¡Memphis! Ahí está Memphis Depay. Vale, no lo celebramos ni nada porque, bueno. Somos gentlemen. Claro, pueden pintar la cara en cualquier momento. Me gusta más el gameplay de la meta abierta. Está mejor que el de la cerrada, chicos. Ha mejorado un montón el juego. Ya os lo digo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué parador! ¡Qué guante me dio ahí vigorito, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que es tirada! Nos la sacó. ¡Buen ataque con varios jugadores en disposición de recibir el balón! ¡Ah! Y me intenté girar, pero me tapo muy bien el rival. ¡Ojo que está ahí Cristiano! Bueno, la puedo liar. Cristiano en cualquier momento te la puedo liar. Cristiano está cheta. Ya sabéis que Cristiano es, en parte, patrocinador del juego. Cristiano ha financiado, en parte, el juego. ¡No ha podido superar al defensor! Ha sido falta, ¿eh? Ha sido falta y la han pitado. Así no se juega, hombre. Mala decisión. Será por opciones. Tiene a varios compañeros libres. No, me he equivocado. Me he equivocado claramente. ¡Viva Cuchez! Una acción un tanto desafortunada. Tiene a varios jugadores ofreciéndose. Intenta robar el esférico sin éxito. ¡Paradonazo, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Penalti? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué fallo! ¿Pero qué? ¿Qué cachonde es esto? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Me han metido dos palos. Dos palos consecutivos. Próxima tiene más suerte. ¡Tiene la pelota el delantero! ¡Vamos! ¡Ahora sí, hijo pe! ¡Lo que me está costando meter gol, chicos! Me está costando un montón meter gol. Bueno, no lo quería dejar en la red, pero lo que pasa es que me he bebido un troguillo de agua y no le he dado al mucho. ¡Hatrip de Memphis! Bueno, va a ser un poco de rebote ese gol. ¡Ojo! ¡Se me ha lesionado Gage! Vale, el rival se ha pirado. ¿Qué ha pasado? Se me ha bugueado esto Se me ha bugueado, chicos ¿Cómo que esa poca reputación solo? Si he ganado Buah, qué troleo Tenemos una lesión, chicos Se nos ha lesionado Gheye Vale, vamos a ver Vamos a buscar un sustituto Vale A ver, podríamos fichar ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que? ¿Por qué me salen tan pocas medias? A ver, mercado Vale Podríamos comprar A Modric Pues no, me faltan mil Me faltan mil RPs Para Modric Podríamos comprar Grilis Sterling La min La min O sea, podríamos comprar todos esos Pero como va a ser un suplente De momento Hasta que hagamos más RPs Vale, vamos a fichar A ver A ver A ver, aquí podemos fichar Venga, yo el Linton mismo, ¿no? Vale Vale Callejón, subió un skill Le hemos mejorado el ataque Vamos a mejorarle también Por ejemplo El pase O el regate El pase de faltas Regate Puntación de jugador Más variedades de fintas O su repartido de trucos Vale Por ejemplo eso Y este jugador Vamos a ponerle La colocación de defensa Los defensas Son muy importantes Porque Si no luego Te cuesta Que se Organicen Yo lo primero que les pongo Luego ya otras cosas Porque la colocación defensiva Para mí Creo que es importante Los defensas Y Ter Stegen Podemos hacerle Que sea mejor En las paradas Que tenga mejor colocación También Y a Memphis Vamos a añadirle Vale Un pico de finalización Venga Vamos a echar uno Ay Que no he quitado Al jugador lesional Le tienes que quitar De los suplentes De abajo Bueno pues nos enfrentamos A Mbappé Y también tiene a Kevin DeBring Y a Díaz Buenas noches a todos Hoy toca partidazo ¿Verdad? Ya rueda el esférico Creo que él solito Se ha liado Juelinton El jugador Cuenta con varias opciones De pase No Era fuera del juego Con lo bien que nos había salido Me cachis en la mar Me cago en Me cago en Memphis Ojo Me atravesa el balón No me gusta este partido No me gusta este partido Porque tenemos ya la conexión amarilla Tío De la nariz Cachis en la mar Maldita conexión amarilla Y esto no ha hecho más que empezar Tiene buenos apoyos La defensa Cierra filas Jugada de peligro Hay opciones de pase para elegir Será él quien decida Luis Díaz Parece que no se decide Que Fren Turán Kevin De Bruyne ¿Qué falta? ¿Qué falta más guarra, tío? No le saca la amarilla Pero queda avisado Debe ir con más cuidado Cambia el juego Tiene tantas opciones de juego Que no sabe por dónde tirar ¡Lonza! Vamos Empatamos ¿Por qué me atraviesa el balón, tío? Cuando está en modo amarillo No sé por qué me atraviesa el balón, tío Son cosas muy raras, tío El equipo local tiene que sacar Se abren huecos Y hay jugadores que piden el pase Necesitan marcar Pero no logran recuperar el esférico Vemos como se desmarcan algunos compañeros Y devuelve el balón No, ¿qué hace? Falta Falta Vamos a ver si me sale bien el tiro Ay, qué flojito me salió Pero bueno, estaba bien intentado El rival juega bien y se queda con la posesión del balón Asensio Arranca al extremo derecho Quiere engañar a su marcador Pero pierde el esférico Asensio Si busca el pase Pueden generar peligro Joder, Memphis Depay, tío Dejad meterte en fuera de juego Me tienes hasta los huevos Qué pesado, tío Con meterse en fuera de juego Toma, qué paradón Qué paradón de Ter Stegen No sé por qué Se me ha quedado el balón atascado tres veces, tío Kevin De Bruyne Ahí no he llegado, tío Qué pereza Qué pereza no llegar Tres minutos de tiempo añadido Pase atrás Tiene varios compañeros libres Pero qué mierda es esa de pase, tío Porque hace esos pases, tío Kevin De Bruyne El árbitro ha visto falta El árbitro ha decidido no enseñarle la tarjeta Qué suerte la suya Asensio Y se la vuelve a pasar Tras una batalla por el dominio Tras una batalla por el dominio En esta primera mitad El partido cuando va Un poquito de lag Si es verdad que se nota Que se juega peor Pero bueno He lo que hay Uno uno Kevin De Bruyne Callejón El equipo está avanzando bien Y con numerosas opciones de pase Están obligando al rival Encerrarse Vamos, qué bonito gol Qué bonito gol De Memphis, tío Qué bonito gol, tío Qué bonito el gol, tío Mirad qué regate he hecho ahí Como aguantado Y va Los visitantes decantan la balanza a su favor Con el segundo tanto Callejón No piensa dejar escapar el balón Buenísima jugada de ataque Ha mejorado Memphis, eh Creo que no ha llegado a creerse que le saldría Ahí va el tiro Uf Espacio para avanzar ¡Vamos! Vámonos ¡Uh! No, qué he hecho Joder, la he cagado Retrasada del campo Por la derecha Buena lectura del juego Esta puede ser la buena El rival del Real Esférico Y devuelve el balón Vámonos Tuya mía Pero qué es... Pero por qué hace esos pases a veces, tío ¿Por qué hace esos pases tan randoms? ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Venga, chicos Que me pongo por delante Pienso que este rival tiene mejores jugadores que nosotros, eh Le hemos pintado la cara de momento, de momento Tiene al encuentro y ganan los de fuera por dos tantos Tiene a Díaz, tiene a Mbappé Tiene también a De Bruyne Pero... Por mucho regate que ha intentado ahí De momento... De momento, Memphis Depay está haciendo... Lo que no esperábamos nadie El estilo derecho recibe la pelota Avanza con el Esférico por el carril central ¡Oh! Otra vez al palo Otra vez al palo Nuestro Kevin de Bruyne es mejor que el de él Él también tiene a Kevin de Bruyne Lo que pasa es que él tiene el Kevin de Bruyne de hacendado Nosotros tenemos el bueno ¡Ojo, ojo! ¡Nalia! ¡Toma! Te lo hemos quitado Mucho regate, mucha mierda Pero te lo hemos quitado ¡Ah! Y eso que estamos jugando con conexión amarilla, chicos La pelota sigue el campo y habrá saque de banda Controla la pelota al medio centro derecho Lo tiene fácil para jugarla Lo intenté Pase al centro, pero orientado a la izquierda Es que lo que me toca a los huevos es que me... Me... A veces me... ¡Oh! Buscará el pase o la acción individual Gran acción ofensiva con muchas opciones de pase Dos minutos más de tiempo añadidos ¡Qué control del balón tiene este equipo! ¡Vamos! Sentenciamos Y es gol de los visitantes Sentenciamos con Marco Asensio Ahora sí se celebra, ahora sí se celebra El rival con Mbappé Con Luis Díaz Con Kevin de Bruyne Con mejor plantilla en general Y le hemos goleado El equipo visitante sigue dominando el encuentro Bueno, 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 bueno Y... Final Exhibición del equipo visitante Que gana el partido con holgura Ahí está, eh, qué partidazo hemos echado ¿Cómo que solo 12.000 de reputación? Pero si le hemos pintado la cara al rival Si le hemos hecho una paliza No entiendo nada Bueno, vamos a por otro partido Uff, esta plantilla nos puede pintar la cara, eh Fijaros que es jugadorazo Tomori, tiene también a Cambiaso por ahí Zurán, es muy bueno Yo lo tengo Porque Zurán es muy bueno Lo recomiendo Vamos a ver qué tal es Abde Y luego tiene a Salad y a Ronaldo También a Rabiot Buen defensa Muy buen defensa Y también muy buen ataque Vamos a ver qué pasa Buenas noches, bienvenidos al fútbol Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Y acudir a la llamada de la UFL Esta noche vamos a asistir a un gran partido Y estamos encantados de poder compartirlo con todos ustedes Uff Uff Palo, eh Kevin De Bruyne ¡Vamos! Oh, golazo de Zurán El primer tanto del encuentro Gran jugada Y ahora Saque de centro Gran acción ofensiva Con muchas opciones de pase Es falta y muy cerca del área El árbitro para el juego Vamos, hay que defender, hay que defender Creo que a veces me pasa a mí también lo que le ha pasado a él Que a veces los tiros, no sé por qué tío, te salen al revés Creo que es algo del stick Que estamos acostumbrados A FIFA y a Y a Fonball Y que a veces cuando Echas para atrás Haces el tiro potente Y aquí no es igual Parece que está esperando a verlo claro Quiere engañar a su marcador Pero pierde el esférico ¡Vamos! Vamos a ir muy buena robada ¡Vámonos! ¡El equipo atacante tiene toda la ventaja! ¡Es córner para el equipo local! Hemos intentado ahí un súper tirazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asensión es de ahí! ¡Vamos! Toma, De Bruin Los locales aumentan su ventaja con el segundo tanto Se le pone el encuentro cuesta arriba al rival Gran pase diagonal Avanza con el esférico por el carril central La idea era buena La ejecución No tanto Callejón De Pari Muchas opciones a la vista con este juego tan dinámico Manuel Locatelli Guau, me la juego desde ahí, me da igual La intención era buena, pero la pelota ha salido muy desviada En cualquier caso, hay que intentarlo El juego se reanuda con el saque de portería Y se la vuelve a pasar Ay, me la quitó, me dormí en los laureles Vámonos, ahora sí Está buenísima No hace falta verlo repetido Fuera de juego, clarísimo Fikayo Tomori Balón a la banda izquierda La juega por la izquierda Pierden el balón en ataque Ahora inicia jugada desde la derecha El balón circula por el centro del campo Que bien se está jugando, chicos Me está gustando mucho el gameplay, tío Se juega muy bien, tío Tres minutos de tiempo añadido Me lo parece, amigo Están jugando con diez defensas Y tira Guau Qué bonito el gol Fijaros El Pin Pan Qué chulada, tío Está muy bien este juego, eh Nos lo vamos a pasar muy bien, chicos Nos lo vamos a pasar muy bien con este juego Nos lo vamos a pasar muy bien con este juego, chicos De verdad Porque es un juego que todavía le queda mucho Pero está muy bien Bueno, no vamos a fliparnos que nos la puede liar Os lo he dicho, os lo he dicho Os lo he dicho No, no vamos a fliparnos Porque nada pueden liar Los locales amplían su margen Y ganan ya por dos tantos A ver a dónde dirigen el pase Tremendo el dominio de este equipo Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿el rival estaba antes dejándose o qué pasa aquí? Que tendrán que ponerse serios en defensa La jugada La jugada promete La acción se desplaza a la zona derecha del ataque Siguen sin crear peligro cerca del área Llevan el control de la jugada Pero la defensa rival no se descoloca fácilmente No tienen espacio para avanzar Se lo piensa Duelinton Asensio Busca opciones de pase El ataque va a arrancar por el centro Cristiano Ronaldo La manda hacia atrás Siguen con los pases Kevin De Bruyne Memphis Depay Mohamed Salah Buenísima jugada de ataque Se multiplican las opciones de pase Me roban la pelota El medio centro controla el esférico ¿Qué pasa? ¿Se buguea? Bueno Los rivales están pasando un bache Sin el control de la pelota Que Fren Turán De pay Mira sus compañeros Que control del balón tiene este equipo Pero si no marcan No ganan Bien tapado por el equipo rival Vamos Vamos chicos Qué bonita la jugada de De Memphis Vamos Jugadón de Memphis Depay Cómo se lo hemos liado ahí Cómo se lo hemos liado Nos había recortado Nos había recortado Nos había recortado en la segunda parte Qué jugadón de Memphis Qué jugadón de Memphis Me he quedado loco Pero buen parador Es un parador máximo también Del rival No se la juega La defensa contraria Se hace con el esférico Joder Lo he tenido otra vez Es córner El portero ha evitado el gol En una jugada Que merece un aplauso Juelinton Balón por alto Oh Qué remate de cabeza Más flojete De la potencia suficiente Para sorprender al portero Kevin De Bruyne De Bruyne He tenido para meter Por lo menos He tenido chicos Para meter unos cuantos goles Hoy En este partido Vamos Ahí estamos Ahí me llené de valor Recuperamos Y le lanzo el zapatazo Bueno, bueno, bueno Hemos ganado Bueno, el rival no tenía mal equipo Y no jugaba mal tampoco Ha estado igualadísimo, tío Lo que pasa Porque tenía a Salaz Tenía a Salaz y a Cristiano Nosotros de momento Solo tenemos a De Bruyne Como jugador top Todos los demás Son de 79 para abajo Bueno, salvo El portero que tenemos A Ter Stegen Que es de 80 Pero el rival tenía Muchísimos mejores jugadores Vale, tenemos 143 Vale 143.000 RP Me gustaría Ahorrar un poco más Vale Y ya pillarnos O a Haaland O a Mbappé Vale Entonces vamos a jugar Otro más Por lo menos tendremos Que jugar Otros dos o tres más Para sacar Los suficientes dineros Así que venga Vamos a ver Quien nos toca aquí Uy, se fue Se fue el rival Se ha ido el rival Camisa buena Camisa buena Camisa buena Rival bueno Camisa buena Rival bueno Que opináis Ahí está chicos Nos pueden pintar La cara ahora Nos pueden pintar La cara Tiene a Rüdiger Tiene a Molina Tiene también A Rabiot Chetado Zilisky Chetado Di María de los Feos Ronaldo Y Gómez Y de portero Tiene un portero 71 Ahí si podemos jugarla Una buena baza Con Memphis Disparando Dándome un buen pepinazo Intentando hacer pepinazo Desde fuera del área O desde el borde del área Porque al ser un portero 71 Las estiradas No van a ser tan buenas Como un portero De media alta Tenemos que tener en cuenta eso Hay que aprovechar Cuando un rival Tiene un portero malo Para meterle Disparos de fuera Fuertes Que se los va a comer A lo mejor En corta distancia Si él Maneja bien el portero En corta distancia Si el rival Ya estamos con el Con el este amarillo Tío Ahí está Lo que os he dicho Media distancia Fusilamos Media distancia Fusilamos Porque este portero Tiene un mal portero Tiene un mal portero Hay que aprovechar Chicos Consejo 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 Pillaros portero bueno Desde el primer día Desde el primer minuto Portero bueno Desde el minuto Bueno chicos Hacedme caso Un portero bueno O un portero mediano Pero no vayáis Con un portero malo No vayáis con un portero malo No vayáis con portero malo No vayáis con portero malo Nunca Gerard de Eulofeu Cualquiera lo diría Pero atacan por el centro Kefren Turan Asensio El equipo está avanzando bien Y con numerosas opciones De paso Asensio Me parece que el equipo rival Se está rinconando demasiado Me cerró muy bien Vamos a robar Y no le sale Ay Que pena Si Vámonos a correr A correr chicos Ay me he cruzado mal Esa es mía Nah Se me echó muy encima Cristiano Ronaldo Pelota para el defensa Por la izquierda Un pase increíble Asensio A ver a donde dirigen el pase Gerard de Eulofeu Hay opciones de pase Lo difícil es elegir Avanzan por el carril central Juelinton Será por opciones Tiene a varios compañeros libres Quiere engañar a su marcador Pero pierde el esférico Di María Venga Paradón Paradón de Ter Stegen La juega por la izquierda Su compañero espera el envío Paradón de nuevo Los aficiones están buscando El empate Desesperadamente Vamos a ver el córner Parece que no piensa colgarla Centra Ter Stegen Vámonos Callejón Sus compañeros Empiezan a impacientar Ay me la cortó Era buena idea Me la voy a jugar Desde tiros de fuera A ver Adrián Rabiot Qué pena Qué pena chicos Qué pena Era muy buena Esa jugada Si me llega a salir Ahí me ha tapado bien Cosas como son Pero estoy defendiendo yo también muy bien Yo también defiendo bien Yo también defiendo bien Yo también juego Eso con un ligero dominio por parte del equipo visitante Como refleja el tanto de ventaja Vale vamos a ver qué hace el rival en la segunda parte No sé si aquí podemos ver No aquí no se puede ver El equipo del rival ¿Dónde lo ves? Aquí Mostrar informe oponente Ah no Aquí en estadísticas No No sé No sé dónde te sale la pancilla al redor Solo te la muestra una vez Vale vale Se le fue Uff Joder Se me ha ido por poquísimo tío Vamos vamos Mía Ah Pero está pasado ¿Cómo que se me ha ido el balón? Cambia a la dirección opuesta Piotr Sielinski Kevin De Bruyne Adrián Rabiot El juego se mueve hacia el centro del campo Uff Me he salvado por los pelos ahí Me he salvado por muy poco Excelente movimiento Pesad Azpilicueta Callejón Kevin De Bruyne Kefren Turam Rabiot Tiene varias opciones para jugarla Vámonos Kevin De Bruyne Ah Joder Iba perfecta tío Porque quería hacer Juega por la izquierda Pero se ha dejado caer al centro Esta es mía Vámonos Sí señor El equipo local concede otro tanto Y pierden ya 0-2 Busca el regate Pero no supera al defensor Mueven la pelota hacia la izquierda Cristiano Ronaldo Recibe la pelota en el centro del campo La devuelve Uy se me sale esa Vemos como se desmarcan algunos compañeros Que bien defendemos chicos Que bien defendemos Vamos a por eso Vamos a por eso Le metemos presión Uff Me he parado porque pensaba Sabía que la iba a hacer Pero Vamos Vamos Que paradón de Ter Stegen Ahí está Toma guantazo ahí Que la ha metido con la mano Manoplazo máximo Cristiano Los atacantes están en clara ventaja Porque han sabido presionar muy bien Ala A tomar por saco Regate es para ti El regateador máximo Buena lectura del juego Muchas dudas para cruzar ese balón Ojo que ha pasado Ese lag de mierda Hijo de fruta Hijo de fruta Que lag me han metido Kevin De Bruyne Se abren huecos Y hay jugadores que piden el pase Hijo de fruta Que hemos metido un lag ahí máximo ¿Os habéis dado cuenta? ¿Tan pozos? Toma Ronaldo Vete a tomar por saco Por lag de Hay opciones de pase para elegir Será él quien decida Ala Vete a tomar por saco Lagueador A la mierda Por lag de Que se le ha olvidado Que está jugando Que es esta mierda Que se le ha olvidado El tío que está jugando Se acabó Con esta acción Finaliza el partido Los de fuera han sabido Pues nada Odiño Lager Te hemos descubierto Tío Te hemos pintado la cara Por lag de Vale pues 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 Todavía no subo De división Con lo cual no puedo No puedo cobrar Los estos Así que venga Vamos a jugar otro más Y si sacamos otros 15.000 16.000 Pues ya podríamos Fichar a un jugador top No People Régimos Nuev tantos Vale Pues nos toca otro Ronaldo Nos toca otro Ronaldo, chicos Ronaldo, Barricola, Turán Buen fichaje, Turán, Vitinha también buen fichaje Feyre, Emery, no sé qué tal es Tiena Lamal, Yamil Lamal Tiena Nuno Mendes, muy buen lateral izquierdo Saribá, también muy bueno Mainan, buen portero Y luego Antonio Silva Y Bellerín Por ahí es por donde tenemos que atacar Por la banda de Bellerín y Silva Porque solo forma flojo que tiene el rival ahí Así que vamos a ir por ese lado Que además que es la banda de Callejón Bueno, no estropeo el jugador Pero bueno Buenas noches a todos Hoy toca partidazo, ¿verdad? Y ahí tenemos el pitido inicial Vamos, hoy seguro que veremos buen fútbol Me he fallado en la táctica Nos ha fallado en la táctica Otra vez Otro con la mierda del amarillo La próxima vez que me salga un tío con amarillo No juego con él Los únicos partidos que nos van bien Es cuando jugamos con gente que tiene verde Tío Que con amarillo va a veces Va mal O sea, peor sería en rojo Claro, mucho jodido Con este juego tan dinámico Ronaldo Cristiano Ronaldo Asensio Depay Se lo piensa ¿Veis? En amarillo hace cosas muy raras Tío La gente la guía, tío A mí no me jodan Yo cuando el juego salga y hagan esto Los reportaremos Bueno, evitaremos jugar con la gente Que tiene la... Pero es que fíjate cómo fluctúa Eso me hace más sospechar, chicos Ahora está... A veces está en verde A veces está en amarillo Eso es que fluctúa Que mal huele eso, tío Que mal huele los fluctuadores Que mal huele los fluctuadores Que mal huele los fluctuadores Que fren turán Si busca el pase Pueden generar peligro La controla el extremo Por la izquierda Vemos cómo se desmarcan Algunos compañeros Jugada bien tapada Por la defensa rival Avanza con la pelota controlada Se queda con el balón Viene a compañeros líderes de marca No entiendo, tío ¿Por qué? La pelota se queda ahora En el flanco derecho Se la queda en lateral derecho Pase al centro Pero orientado a la izquierda La juegan con confianza Cerca del área rival Juelinton Transición rápida Y ojo al contragolpe Creo que no ha llegado a creerse Que le saldría Kevin De Bruyne No era fácil salir airoso De esa acción Kevin De Bruyne El defensa central La mueve por la derecha Ojo, otra vez Una Una Nada, tío Este partido no lo puedo ganar Porque me está haciendo trampa Cuando fluctúa la red No sé por qué me da de sospechar No sé por qué me da de sospechar De los rivales Es que cuando la red baja un poco Por lo que estoy viendo Hay como un poquito más de atontamientos En tus jugadores En los movimientos que hacen ¿Veis? Muy raro, tío Muy raro, tío Porque es que no puedo sacar ni el balón ¿Veis lo que pasa? O sea, tontan los jugadores Un montón Va, me da igual No me voy a enfadar Le vamos a reportar Le vamos a reportar Por asqueroso Hala Así para la próxima Te lo piensas ¡Quefren Turán! ¡Juelinton! ¡Ascencio! Los oponentes están muy por debajo Si hablamos de posición ¡Ojo que la tiene en el área! Creo que él solito se ha liado Cristiano Ronaldo Mueven al esférico Hacia el central derecho La jugada promete Pase atrás La idea era buena La ejecución No tanto La acción está invalidada El asistente levantó el banderín Y se la queda el medio centro Por la izquierda El medio centro recibe la pelota La devuelve ¡Ojo que puede haber peligro! Callejón Tiene tantas opciones de juego Que no sabe por dónde tirar Pase atrás Pase atrás ¡Tuya, mía! Lo intenta Y no le sale Callejón Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Ahí termina la acción de ataque Cambia a la dirección opuesta El equipo contrario Se hace con la pelota Parece que no se decide Kevin De Bruyne Que control del balón Tiene este equipo Pero si no marcan No ganan ¡Bua! Valiente decisión Lo malo es que se ha olvidado Por completo De la técnica William Saliba La lleva al defensa Por el flanco derecho Monta en la contra Tiene buenos apoyos Callejón Uno de los equipos Acapara el control De la pelota Y sus rivales No pueden arrebatarse Y es que no es normal Tío Lo que te hacen Tío Esto de que te van 25 tíos A por la pelota Si a mí no me Yo no puedo hacer eso ¿Cómo lo hace la gente? Valencia Memphis Depay Parece que está esperando A verlo claro Domina el esférico En la zona central Balón a la zona izquierda Del campo Balón a la zona central Y se la queda Al medio centro Que Fren Turán Un buen movimiento En la línea delantera Con jugadores que se ofrecen Kevin De Bruyne El balón está dentro Venga Que hemos metido Por lo menos un gol No Que yo quiero a la pausa Que quiero hacer un cambio Estamos viendo un partido Notablemente ofensivo Con nada menos Que cinco goles Buen pase El portero se hace Con el balón Cristiano Pierden la posesión Tendrán que estar Más atentos Los rivales están clavados Cerca de la portería Y no saben Cómo reaccionar Busca la jugada Individual Por el centro Kevin De Bruyne Parece que seguiremos Con dos minutos De tiempo añadido Bueno Nos ha ganado Solo por un gol Tío De momento Y porque Y porque va la conexión De mierda Como el amarillo Si no Si no Seguramente No nos ganarían Muy poquito tiempo Queda ya Y los visitantes Se acercan Cada vez más A la victoria De hecho Desde aquí Se escuchan Los gritos De alegría Procedentes Del sector Donde se encuentran Sus aficionados Una gran jornada Es que se pone en verde Cuando él tira Eso ya me ha pasado Con otro Estarás orgulloso De tramposear En una beta Venga Uno más Me queda Para poder fichar A Haaland Y cambiarlo Por Depay Vamos a hacer Una cosa Vamos a ver si Mira Tenemos aquí Por ejemplo Vamos a ponerle Mejora de posición de ataque Mejora defensiva Vale Ahora si Vamos Mira yo creo que Con este partido ya Podemos fichar A Haaland Vale Vale pues Hemos un rival Con Chugueze Ronaldo Callejón Maino Gravenbech Bueno también Muy buen centro Pampista Pasalik Tiene a Lava Balunin Tomori Buena defensa Y también Tiene a Lucas Vázquez Y a Loco Vale yo tengo a Loco También Y lateral izquierdo Es bastante bueno Buenas noches Bienvenidos al fútbol Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Y acudir a la llamada De la UFL Esta noche Vamos a asistir A un gran partido Y estamos encantados De poder compartirlo Con todos ustedes No otra vez Joelinton Tío Hace el favor De no meterte En fuera de juego Macho Y van directos Al ataque Mario Pasalik A ver a donde Dirigen el pase Ahí He pecado de gorro Ahí Vamos que está callejón Solo ¿Qué hace? ¿Qué hace? En la zona central Memphis Depay El equipo está avanzando bien Y con numerosas opciones De pase Se le va Vaya forma de liarla Saque de esquina Ante la duda Opta por el balón corto El equipo merodea El área rival Toca sacarse Un disparo De la chistera Si mira bien Verá los desmarques Que le están tirando Varios compañeros Va por la izquierda Con la pelota Controlada La pasa otra vez Kevin De Bruyne Buenísima jugada De ataque Se multiplican Las opciones De pase Joder Es que No sé por qué Me ha bloqueado Con el jugador Memphis no podía andar Se ha quedado atascado Controla el balón Cerca del círculo central Parece que está Esperando a verlo Claro He intentado andar Con Memphis Pero no podía andar Estaba atascado Vamos a ver Qué ocurre En este saque De esquina El portero Ha evitado el gol En una jugada Que merece Un aplauso Todo el mundo Pendiente Del jugador Depay Asensio Creo que no ha llegado A creerse Que le saldría La pierde Joelinton Kevin De Bruyne Balón a la zona Izquierda Del campo Puede iniciar El ataque Desde la derecha Están obligando Al rival A encerrarse En su propia área Busca el regate Pero no supera Al defensor Viene a varios jugadores Ofreciéndose Jugada de ataque Que no llega A buen puerto Gran acción Ofensiva Con muchas opciones De pase ¡Golos! Que fallao La pelota Se ha marchado Fuera Por muy poco Excelente Movimiento Fikayo Tomori Callejón Hay opciones De pase Lo difícil Es el ritmo Ay que putada Se me ha ido El balón La mierda De la conexión Amarilla Me cago En la conexión Amarilla Joder Le tenemos dominado Al rival Pero no Pase de calidad Hacia el medio centro Balón a la zona central Y se la queda Al medio centro Avanza con la pelota Controlada El ataque Va a arrancar Por el centro Tremendo Trallazo No te creo Tío Si ha intentado Ajustarlo Pero se le ha ido Por poco Si había varios Defensas Por delante Del balón Pero hizo Como si nada Y casi Consigue el gol Se le fue Desviado Por poco La manda Hacia atrás Juega por el centro Escorado A la derecha Creo que solo le funciona El botón de pase En el mando Salen rápidamente A la contra Memphis Depay ¿Qué calidad Tiene a la hora Igual mete el piececito Un poquito Y ya está Tío Injusto ¿Ves? Ha aguantado el balón Alguien tiene que buscar El hueco Y ponérselo A los delanteros Tiene la opción De buscar la pared Cambia a la dirección Opuesta Era una ocasión Clarísima Azpilicueta Kefren Turam Kevin De Bruyne Tío Es injusto A mí se me Se me traspasan Los balones Tío Pero no te creo Tío Pero que le ha rebotado En el culo Un payaso Que había ahí Tiene espacio Por delante Será por opciones Tiene a varios Compañeros libres Venga ya Tío Injusto Partido más injusto Tío Que injusto Esta mierda De partido Tío No me jodas El balón es para el defensa Juega por la izquierda En la zona central Del campo Tiene muy buenos Apoyos Juega por la izquierda Juellington De Pari Kevin De Bruyne Cristiano Ronaldo Callejón Buen movimiento En la línea delantera Con jugadores Que se ofrecen Sus compañeros Empiezan a impacientar Asensio Memphis De Pari La defensa Ha perdido El control Del balón Tiene una situación Complicada Tío Yo merezco ganar Es injusto Este partido Cambia de opinión Y busca en corto Pero que ¿Por qué no chuta? Tío ¿Pero por qué me atraviesa El balón? Tío Callejón Resuelve la jugada Con acierto Buena intervención Por alto Pelota desplazada Hacia la banda derecha Varios compañeros Se ofrecen Libres de marca Cristiano La juega Por la izquierda La devuelve De Pari Kevin De Bruyne Callejón Parece que no se decide El balón Encuentra Al delantero Centro Carrerón Del jugador Mira a sus compañeros Puya Mía Intentan combinar Por las zonas centrales Memphis Depay Busca el cambio de juego El árbitro El árbitro Anuncia dos minutos De tiempo añadido La defensa está en Una situación delicada Pero Pero si Él Prácticamente Sin tocarme Me la roba Puta mierda De partido Este partido Es una puta mierda De verdad Sinceramente Me da asco Este partido Vale Vale Vamos a ver Si ya puedo Fichar A Vale Pues ya está Vamos a fichar A nuestro jugador Estrella De hoy Que va a ser Haaland Para probarlo Más que nada Vale Porque en papel Ya lo he probado En la beta cerrada Y me gustaría probar Un poquito A Haaland Vale Así que Vamos a cambiar A Memphis Por Haaland Vale Y subimos A Jollington Vamos a ponerle Y nada más Bueno Pues os espero En un próximo vídeo Espero que os haya gustado Este directillo Hemos fichado a Haaland Y con eso Pues Lo dejamos en este Hasta pronto Hemos fichado a Haaland Hemos fichado a Haaland